y corriendo, así que bueno, así que tenés bastante actividad bastante, bastante, sí, siempre tengo más novedades, debajo de la manga tengo más pero bueno, por hoy me parece que está bien ya con tres tenemos bastante, sí, yo sé que tiene mucho trabajo y además Pepa trabaja muy pero muy bien, y estamos con Daniel, para que yo en apellido hice todo un curso todo el verano, hice todo un curso del mes, estamos con Daniel Jerozolimski hola, buenas tardes, muy bien todo el mes practiqué, todas las mañanas en Ayunas practicaba este apellido y el de Alejandra a mí me tomó como 10 años aprenderlo ah, para que ser en Ayunas, por eso, había que hacerlo bueno Daniel, ¿cómo andás? a ver, ¿estamos bien? a ver, a ver ¿lo escuchás? ¿me escucho? sí, perfecto ah, perfecto, muy bien bueno, Daniel es enólogo y productor de cine sommelier, no sommelier, ah, sommelier, está bien eh, y junto con Alejandra, el apellido de ella no lo estudié seplaki ¿cómo? seplaki seplaki, son difíciles, chicas, tengo que estudiar pero sé que no vino no me gustaría, que estaba, se sentía mal hoy se sentía mal hoy si, pide disculpas, saludos a todos de Alejandra y saludos a Alejandra y Omar que deben estar escuchando el programa, que son el equipo de copas de cine Alejandra seplaki y Omar Lamuño y este, servidor este, Omar también es un amoroso, cuando llegamos nos reciben de primera más me quería todo un equipo encantador bueno, eh, este domingo otra vez van a organizar, van a presentar copas de cine yo voy a recordar, estuve en el anterior había más de 30 personas eh, lo que más me gustó es que la gente le hacían preguntas, voy a Alejandra y ustedes dieron cursos de cine y de vinos bueno, sí la gente se fue aprendiendo un montón y es la idea, ¿no? tratar de compartir un poquito lo que uno sabe y que la gente se vaya con una experiencia sensorial de los vinos, de las películas que vaya sabiendo un poquito más de cada cosa que se disfrute más el, tanto el cine como el vino es la idea y esta cosa rara que se nos ocurrió de maridar películas con vinos es porque de alguna forma cada vino tiene como un momento, digamos no todos los vinos son para todos los momentos de repente a uno le provoca un vino tranquilo un vino ligero un vino no tan costoso y uno se sienta, abre la compu empieza a trabajar un rato y no es el mismo vino que es para una cena especial o para una ocasión de celebración y entonces con las películas tratamos de hacer lo mismo es decir, esta película estaría buena para verla con este vino y es como el concepto que tenemos de copas de cine y es lo que queremos transmitir y esperamos que a la gente se cope y nos diga, mira, yo hubiera preferido esta película con este vino coincidimos con ustedes o no coincidimos con ustedes porque bueno, a fin de cuentas cada cual tiene sus gustos claro, algo que vos decís siempre que también lo dijiste recién antes de entrar que hablábamos de vino que el mejor vino es el que te gusta a vos absolutamente cada uno tiene su vino y es el mejor, es cierto porque antes, cuando estábamos esperando para entrar le hice tres millones de preguntas obviamente aproveché todo lo que quería saber sí, yo lo que veía en el anterior además de mucha gente la gente muy atenta a lo que ustedes explicaban a las películas, degustando unos vinos exquisitos acompañados de otros bocaditos maravillosos y además cómo preguntaban, cómo prestaban atención y algo que vi, que yo esto lo he dicho la gente puede ir acompañada o sola en la mesa delante mío había tres personas que eran solas se juntaron ahí, se sentaron, se conocieron, charlaron se comunicaron y pasaron un domingo agradable en vez de estar en la casa tirados, tristes o qué una buena propuesta bueno, ¿qué tenemos para este domingo? bueno, este domingo tenemos cuatro películas nuevas y cuatro cepas nuevas y cuatro tapas para acompañar los vinos y las películas a ver siempre tratamos de armar como la historia de las películas como si fuera un menú ya que estamos hablando de copas de cine tenemos el abrebocas, tenemos un par de entradas y tenemos el plato fuerte ajá entonces, la entrada, el abrebocas que vamos a proponer es la película Sabrina la original la del 54 una película de Billy Wilder que ganó seis Oscars con Oddie Hepburn y Humphrey Bogart exactamente es una historia de amor la vamos a acompañar obviamente con con un espumante sí, con burbujas de celebración romance pasión y todo lo que está acompañando esta historia de amor ¿puedo decir algo? sí todas cuando dijo Sabrina hicimos tipo ¡ah! no, es maravillosa perdón una remake muy linda la película pero la original es maravillosa acá todos sabemos mucho de cine nos gusta el cine así como tenemos esa para comenzar sí ¿con qué seguimos? seguimos con Como Agua para Chocolate ¡ay! que linda la película de Alfonso Arau basada en el libro de Laura Esquivel es un clásico de historias de amor del cine moderno por decirlo de alguna manera y esta la vamos a acompañar con un rosado ¿sí? ¡ah! mira ¿por qué? porque vamos a centrarnos en la escena de la preparación de los codornices en pétalos de rosa y tenemos un rosado que tiene aromas florales recuerdos a rosas y bueno eso la pasión el amor una historia de amor imposible una madre que determina que su hija se quede a cuidarla para siempre renunciando a su propia vida ¿no? sí pero bueno el tiro le sale por la culata de alguna forma sí qué linda película esa es una película hermosa y con eso nos metemos directamente en materia ¿se sigue consumiendo el vino rosado o ya medio como que no está de moda? el vino rosado se sigue consumiendo se está imponiendo de alguna forma se están elaborando vinos rosados de mucha mayor calidad y ahora que viene el verano es una alternativa bien bien interesante a la gente a la que no le gusta el vino blanco o que como decíamos eso es fuerte un poquito le parece fuerte el rosado el tinto para el verano tiene un poco de fuerza si no estamos a temperatura tomarse un vino tinto a treinta y pico de grados hay que tener aguante ¿no? sí y por aquello de que el mejor vino es el que te gusta no necesariamente te gusta el vino blanco y el rosado es una alternativa es un vino fresco es un vino frutal que tiene de alguna manera ese ese frescor esa esa sensación que nos da en la boca y en el cuerpo que no es el vino tinto que nos dejamos y se toma frío también y se toma frío no tan frío como el blanco ni tan tibio como el tinto claro porque el tinto tiene esa temperatura ambiente el tinto se toma entre 16 y 18 grados temperatura ambiente depende de donde claro en verano en verano temperatura ambiente a 30 y pico de grados el vino es alcohol puro no te vas a ver sino alcohol entonces el vino tinto aunque se diga que hay que tomarlo a temperatura ambiente en verano hay que refrescarlo un poco el vino tinto se toma entre 16 y 18 grados el vino rosado entre 12 y 14 el blanco entre 10 y 12 y los espumantes entre 6 y 8 eso es claro cada vino igual tiene una temperatura de servicio pero esto por regla general podemos tomarlo como cierto así que bueno volviendo al domingo ya tomamos el rosado ¿con qué seguimos después? después eso es lo que vamos a tomar nada más no la película no ya las vi son buenas se las puedo recomendar bueno la tercera película que tenemos después de como agua para chocolate es una película americana que se llama París puede esperar ¿sí? el título original es Bonjour Anne y es de la esposa de Francis Ford Coppola de Eleanor Coppola es su primera película de ficción nunca había dirigido ficción solo había hecho documentales y de alguna forma Eleanor se dedicó a acompañar a Francis Ford por la vida siempre entonces es una historia un tanto autobiográfica de una mujer que es esposa de un productor de cine y que lo ha acompañado a él toda su vida y decide ir a París a conocer París por su cuenta París el vino la comida el sabor el disfrute de alguna forma ¿no? es una película muy lúdica y ella decide el productor francés decide enseñarle a esta turista estadounidense las maravillas culinarias de Francia sus vinos su comida y como la sofisticación no necesariamente es para un cierto nivel de gente ¿no? sino que cualquiera tiene acceso a y su premisa básica es el amor entra por el estómago entonces se decide a seducirla mostrándole los vinos y la cocina francesa perdón una pregunta ¿quiénes son los los actores? los actores son Diane Lane y Arno Viard con Alec Baldwin también ay que lindo no recuerdo esa película vamos a estar atenta ¿con qué vito la vamos a acompañar? esta la vamos a acompañar con un Pinot Noir un vino sofisticado no, mira que hablábamos recién justamente el que hablábamos ahora de Malma Finca La Papay sí un vino de Patagonia donde el Pinot Noir tiene una expresión muy particular y muy característica el Pinot Noir es una uva muy muy delicada y en la Patagonia se da muy bien y el frío sobre todo le hace bien y los vientos que se dan ah buenísimo ah muy bueno ya tenemos y después que terminemos con un postre no esta vez tenemos plato principal ah sorprendemos esta vez vamos a terminar con buenos muchachos ah bueno claro y ahí necesitamos así como el rosado de la de como agua pero chocolate y la escena es bien femenina necesitamos un vino masculino un Malbec un Malbec de de Montechess sí de el Vivo y esta película de Scorsese de 1990 buenos muchachos vamos a tomar vamos a tomar una escena de de la cárcel donde los donde los muchachos se preparan una pasta sí es como la salsa boloñesa más famosa de la historia del cine los tipos en la cárcel haciendo una una salsa boloñesa y acompañándola con vino como si estuvieran en el living también de su casa de alguna manera los buenos muchachos bueno Ray Liotta Robert De Niro Joe Pesci Paul Sorvino ¿no? es un el encaso el encaso el encaso y la acompañamos con ¿cuál era? con un Malbec de Bodegas Montechess el Vivo ah buenísimo del 2014 el vino con cuerpo con frutas y que nos remite a eso al al terruño a la pertenencia a todas esas cosas también nuestro chef de la Malbecuería Sebastián nos ha preparado unos tapas para acompañar estos vinos y estas películas pero creo que mejor lo descubren cuando vengan el vino eso sí la otra vez había probado la anterior una estrufa riquísima que reciente comentaba de nuevo a mí no se me ocurre combinar nada porque soy nula en la cocina pero queso azul con chocolate es una delicia es una delicia estaba todo el mundo fascinado fascinado con ese bocadito viste vos deciste el queso con el chocolate quien no pero era una maravilla todo lo que sirven la malquería o lo de Jesús que están relacionados es exquisito y además bueno la atención es maravillosa va a estar Omar Alejandra y Daniel en qué horario como hay que hacer para reservar todo en pocos lugares así que depúrense bueno pueden reservar a través del correo reservas arroba la malbequería punto com punto ar y el teléfono de la malbequería no lo tengo a mano el teléfono de la malbequería lo buscan en el facebook que es más fácil hoy por hoy que estamos todos en redes sociales facebook es la malbequería y si no la web que es www.lamalbequería punto com punto ar y o lo de jesús punto com punto ar chau ahí pueden si bien reservar por internet pueden llamar o también pueden hacerlo por facebook o escriben y ahí les contestan enseguida y ahí está que está anunciando ya el evento para este domingo la gente puede reservar reservan porque si bien es muy grande la malbequería cada vez hay más gente que va igualmente si alguien cae el domingo puede entrar le ponemos una sillita por ahí si tenemos suficiente espacio sí lo que pasa es que como tenemos una proyección tratamos de que todo el mundo pueda ver bien de que los podamos atender con la calidad y con la atención que se requiere entonces si bien pueden caer si tenemos lugar les vamos a dejar pasar y van a decir que sí pero los cupos son limitados el horario el horario es a las 20 que esté un poquito antes que esté 7 y media 7 y media perfecto puede estar 7 y media es una vuelta por esos jardines que son espectaculares y si quieren pueden tomarse un vinito antes del evento también estamos en la Malvequería con nuestro wine bar con el vino por copas por botella es un lugar muy muy agradable de verdad bueno quería si Nilda me deja saludar al equipo de la Malvequería que me dijeron saludanos a Mariana Martina Marcela Valeria que nos debe estar escuchando a Juan Caorci a Juan Ergerich y a todo el equipo de la Malvequería los chicos y las chicas que hacen de la estancia allí un lugar muy muy agradable además del lugar que es muy grato para ir uno come muy bien toma muy bien la gente es sumamente amable llegas ahí y decís estoy como en mi casa ¿qué querías preguntar Adriana? con respecto a lo de las comidas yo soy celíaca cuando confirmo la reserva te explico te digo y la verdad no tenemos un menú específico para celíacos hay algunas cosas que te vamos a decir esto sí y lo otro no porque en realidad las tapas que usamos para acompañar el vino y las películas son como un detallito y no preparamos una comida como tal es un acompañamiento es un acompañamiento pero ahí la otra vez que fue una periodista que es celíaca habló con Valeria se me ha llevado algo porque sabía y le dijo si avisan los que reservan hay que reservar eso sí si avisan con tiempo le preparan algo que no esté contaminado no esté contaminado se dice ¿no? eso sí pero no los que vayan el domingo tienen que reservar antes tienen que reservar antes una panera que es especial para celíacos y como dijo Nilda recién la otra vez fue una periodista y pidió le hicieron especialmente unos quesos y demás o sea que reservando con tiempo había dos justos pero se puede hacer sí sí pero en ese caso hay que reservar si llegas el domingo no ya arreglate pero no lo sabíamos y bueno fue una buena pregunta y para que la gente sepa igual también tienen comida para celíacos en lo de Jesús hay opciones hay opciones para celíacos como te dije en la panera especial y opciones las que quieran solamente tienen que avisar y se les va a servir y cuando termine la presentación los que quieran se pueden quedar cenando lo de Mamequería o el lo de Jesús pueden comer en ambos lugares en ese patio se puede seguir tomando vino que están ¿cómo se llama esas máquinas expendedoras de vino como le digo yo? máquinas expendedoras de vino la marca es New White pero pero son fabulosas porque cada uno toma el vino que quiere esa me encantó me la mostró Valeria la otra vez cuando fui son espectaculares así que bueno bueno entonces este domingo a las 20 que ha estado un rato antes en la Malvequería Gurruchada 1004-18 ¿no? 16 18 18 te lo aprendiste a mí los números con este el último número con lo de Jesús que está en la esquina si no llegan a la esquina que es Gurruchada y Cabrera 1406 ahí entran o media cuadrama esta es la Malvequería hay que reservar ¿cuál era el mail? ¿reservas? reservas arroba lamalvequeria.com.ar y como dijo Pepa si no por la página web y Facebook de la Malvequería ahí van a estar digamos intuitivamente te va a llevar a que puedas hacer la reservación está bien no la verdad es una propuesta espectacular para ver buenas películas comer bien tomar buenos vinos conocer sobre vinos y terminar el domingo así con una felicidad vito que la gente el domingo no sabe qué hacer y el lunes apareces la vida te sonríe mira así que es mejor que estar ahí el domingo bueno chicos muchísimas gracias nos vemos el domingo seguro me voy a sacrificar y voy a tener que me sacrifico mucho por el programa bueno vamos a la música y continuamos en hablando de cine lo nuestro se acabó y te arrepentirás y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor si ahora tú te vas pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí y de noche y de noche por no sentirte solo recordarás nuestros días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor qué significa un año de amor amor te has parado a pensar lo que sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirás si ahora tú te vas no recuperarás los momentos felices los momentos felices que te hice vivir y de noche y de noche y de noche por no sentirte solo recordarás 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 nuestros días felices recordarás el sabor de mis besos y entenderás y entenderás en un solo momento que significa un año de amor la oficina café restaurante la oficina café restaurante avenida de mayo 798 1098 tienen delivery y muy buenos precios anda a la oficina café restaurante avenida de mayo 798 esquina piedras y si vas de parte de hablando de cine reclama tu descuento continuamos hablando de cine y ya está nuestro próximo invitado Claudio Santarcieri como andas Claudio hola como estas gracias por venir bueno eh Claudio nos va a hablar de la feria que se realiza feria de vinos que se realiza el lunes 13 de noviembre en Malvequería que es de Raleo Wines exacto bueno Raleo Wines consultora es estoy yo hoy estoy yo solo no pudo venir que es Pablo que es Pablo por un tema personal y bueno eh ya es la segunda feria esta que hacemos ah nosotros con Raleo representamos varias bodegas varios proyectos de vinos y uno que es de Fernet también y bueno y esta es la oportunidad que tenemos todos los años de de hacer una feria y poder invitar a todos los que son nuestros clientes prensa público del trade como para que conozcan bien todos los productos que tenemos van a estar todas las bodegas con los dueños los cenólogos ah que lindo este van a ver charlas la gente va a ver charlas y la gente va a poder degustar diferentes vinos exacto van a ver degustación van a estar exacto si si van ya van a poder degustar no se si el total de las etiquetas de todas las bodegas pero si van a ver algunos una cantidad más que importante y y si en cada stand digamos en cada bodega va a estar el enólogo o el dueño va a poder hablar con él ah que bueno este más allá de de también que va a haber unas charlas programadas en determinados horarios eh así que bastante bastante completito creo que igual es bastante extenso porque es de 15 a 22 exacto si 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 bastante la gente tiene como para pasear y le da para probar todos los vinos todos los stands da para probar todo da también por tema de horario no hay excusa de que no puedo ir a tal hora al otro digamos que es es un rango grande eh claro como para ir si no pueden ir a las 3 pueden ir a las 8 a las 9 en algún momento se tienen que hacer un un huequito pero la gente empieza a las 13 si le da tiempo de no aparte me gustan las charlas porque uno aprende mucho sobre vinos sobre como se hacen sobre localidades que a lo mejor también viste uno desconoce todo no obvio seguro si 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 no aparte está bueno también estar probando un vino y que esté la persona que hizo ese vino al lado eh y aparte el vino en si une está bueno toda la gente se termina hablando uno con otro aunque no se conozcan este no 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 es algo la verdad que es una experiencia muy linda y esta es la segunda vez que lo hacen esta es la segunda feria que hacemos una vez al año se hace o sea exacto la hicimos el año pasado fue hace justo un año fue el la primera el 14 fue el 14 de noviembre un éxito un éxito total eh te digo que fue gente pero un montón o no si si y creo que este año va más va a haber más gente ya me estoy preocupando la gente va y se queda o circula o sea va toma algo y da un par de horas y se van hay de todo hay algunos que están un tiempito hay otros que que se quedan se quedan largos arrancan a las 3 de la tarde y claro y nos vamos cuando nos echan y porque llega justo para el almuerzo así que buscó esta oportunidad para comer ahí y de paso después seguir probando los vinitos la gente puede comprar vinos también si eh no 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 ah no es venta no 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 solamente para conocer es para conocer los vinos aparte de digamos está orientada más al público no 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 a un público general eh o sea público especialista en vino digamos que sería gente de vinoteca de restaurante de hoteles sommelier va a haber igual un cupo este año unas 100 entradas eh para un público más general más general entre comillas no porque el que va hay gente que le interesa el vino claro pero yo he dado una degustación que estuve que estuvimos con maría me acuerdo en la malvequería había gente que no era de ninguna vinoteca ninguna pero sabía mucho de vino si y a lo mejor esto le interesaría su mensaje para juana rojas que debe estar escuchando si que es una que ama la malvequería la conocimos ahí eh pero puede ir cualquiera de pronto eh si si va la gente se va a acercar a la gente que le interesa saber de vino si 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 no por eso van a ver van a ver unas 100 150 entradas más allá de lo que es el trade digamos como para que como para que vaya también que es gente que le interesa el vino igual cuando hablamos en público a veces uno dice público general buen va cualquiera no no el que va el que va es el que le interesa el vino el que le gusta que le interesa conocer ver este después que se puede comprar a lo mejor no ahí pero bueno conectarse en otro momento en otro momento en la malvequería están los están todos los vinos nuestros igualmente así que no sé si ese ese día no 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 creo que va a estar todo armado en en función de la feria digamos pero pero sí sí pueden ese día degustan y al otro día van a comprar ya empiezan a reservar claro van a hacer que ir a las fiestas claro hay que empezar a reservar ojo igual ese día también se pueden quedar a comer ah sí en lo de jesús y se piden algún minito ahí se pueden pedir el vino ahí ahí va a ser otra cosa uno entra ahí sabe que se queda a largo rato porque tiene que ir a comer después con lo bien que se comen lo de jesús o en la malvequería te comen muy bien que la misma cocina obviamente pero esos jardines van a picar algo muy maravilloso también así que bueno una buena propuesta linda propuesta creo que que por lo menos es interesante me parece sí no no realmente me parece muy interesante es interesante porque muchos restaurantes por ahí pueden ampliar su carta seguro las vinotecas bueno por supuesto están un poco más al tanto pero los hay restaurantes que pueden ampliar su carta no no seguro esa es una de la digamos la idea de la feria claro más allá que van clientes que ya conocen los vinos hay otros que a lo mejor no los conocen claro o de restaurantes o de hoteles y todo claro la idea es y es una oportunidad aparte donde van a poder probar casi todo porque tampoco es fácil que prueben las ocho o las siete bodegas todos los vinos entonces es una oportunidad para que conozcan por eso también lo hacemos aparte de que a veces como darle un mimo a los clientes al nuestro bueno también poder sumar este lugares donde donde no están y tienen que probar o algunos que los tienen y hay cosas nuevas por ejemplo tenemos una bodega nueva que arrancamos hace poquito y bueno es una oportunidad que la que también se vayan conociendo y además conocer o o o vinos nuevos que a lo mejor nunca se animaron a probar esta es la oportunidad para probarlos y llevarlos para para su negocio exacto está está buena la idea o volver a repetir algunos quizá esto me gustaba así yo voy a ir a probar voy a poner una casa de vinos entonces me voy a sacrificar también y voy a ir soy muy sacrificada pero vos te podes sacrificar desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche no yo era una y si queres ir antes podes ir antes no 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 ¿a qué año es de trece a veintidós? de quince de quince ah entonces a las quince entonces a la una te habilitamos el sector VIP para una pero a la una almuerzo lo de jesús y ya después me quedo para ella es un apostolado esto yo creo que igual nosotros a la una creo que vamos a estar sí como no sé pero van a estar vamos a estar corriendo un poco eso no tengo duda pero lo que vamos a estar vamos a estar bueno que sé que era de trece no de quince a veintidós no de quince a veintidós bueno de quince a veintidós está bien la gente terminó de comer y se puede tranquilo y más bueno de buen horario para ir este y un día lunes que es tranquilo hay hay que reservar porque hablabas de entradas hay que reservar hay que colectarse hay bueno hay hay entradas que son por invitación que ya se han mandado este y después sí si no hay que reservar hay entradas a la venta que que en la malvequería se consiguen en la malvequería se pueden conseguir las mismas redes que dijimos hace un ratito y como la gente se puede comunicar con Raleo Wines por las redes en facebook Raleo Wines ahí pueden mandar las preguntas que sean si no hay un mail para el tema de la feria que es Raleo Wines consultora arroba gmail.com ajá y si no en facebook por esos puntos en facebook sí sí en instagram también mejor en facebook que es más fácil este hoy por hoy todo el mundo usa facebook seguro en la malvequería bueno si van a averiguar ahí van a ver entradas disponibles también ah bueno los que maten este domingo ya pueden averiguar para este lunes 13 seguro si no en la semana pasan comen algo y de paso comen algún vinito y de paso ya van y averiguan el lunes 13 de noviembre de 15 a 22 la segunda feria de vinos de Raleo Wines que es la consultora de vinos de ustedes exacto exacto y está claro que aparte de probar los vinos bueno va a ser yo creo que es una fiesta bastante completa porque va a haber un catering importante aparte también además de nuestras bodegas que si querés te las puedo nombrar sí comelo por supuesto que sería bodega Caelum bodega Funkenhausen 4040 Orlando cepas elegidas Fou que es Fabricio Orlando Wine me queda fanática de Fabricio si nos está escuchando desde San Rafael saludos viñas del Perchel que es de Jujuy es interesante también y Fernet Estari que es algo tenés que probar eso es algo único olvidate de todo lo que conoces del conocido como Fernet si no no estamos hablando de otra cosa porque hay uno que es el clásico o reconocido hay otro que aparece después que no es lo mismo pero voy a probar ese no no esto es otra cosa lo probás y no querés tomar otro Fernet es increíble pensalo en algo más yendo a algo más de coctelería más un amaro italiano es otra cosa bueno y algunas bodegas las conozco porque las he conocido en la bodega obviamente y aparte de esas bodegas también hay que nos apoyan y van a estar ahí por eso digo que va a haber tenemos el vino tenemos el catering ah sí va a haber también chocolate que va a estar Thais con chocolate va a estar las Romeas un proyecto también interesante con el de chocolate y diseño y cosas muy lindas va a estar almacén citadela que es un cliente nuestro y bueno y va a estar ahí en un stand con fiambres quesos ah mirá en la parte del Fernet Stari va a estar Ramiro Solís ah que era va a estar haciendo algunas cositas o sea va a haber opciones creo que es más que interesante va a ser todo ah bueno bueno la gastronomía de Ramiro es un placer eh tenés que venir a probarla porque es increíble bueno y tiene un restaurante él en este momento no tuvo un restaurante que era de quien que la verdad que era muy bueno muy bueno y hoy está está en la birrería ah como el chef ejecutivo manejando todos los locales eh igual yo te lo contacto si querés vamos sí bueno tiene Facebook Ramiro Solís sí seguilo Ramiro Solís si nos recomienda ella bueno sabemos que sabe del tema así que bueno bueno te agradezco mucho nos vamos a ver el lunes 13 muy bien en la Malvequería no lo dudo me tiene que mudar enfrente la Malvequería bueno vamos a la música y continuamos hablando de cine hablando de cine en abasto radio tv tómate esta botella conmigo en el último trago nos vamos quiero ver a que sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos esta noche no voy a rogarte esta noche te vas de de veras que difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con este año y a llorar por los mismos dolores tómate esta botella conmigo en el último trago me besas esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos no te agalles ni me hables de frente simplemente la mano nos damos simplemente la mano nos damos y después que murmuren la gente nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores tómate esta botella conmigo y en el último trago nos continuamos hablando de cine y adriana la chica fue una obra de corralón que una buena película por lo que me contaron y estuviste en la conferencia de prensa sí una conferencia de prensa muy amena en el hotel meliá donde estuvieron los el director eduardo pinto y los actores luciano cáceres pablo pinto juanquín bertol y bueno estuvieron hablando sobre la película y contándonos un montón de cosas te comento que la película se estrena mañana y es una historia entre juan interpretado por luciano cáceres e ismael interpretado por pablo pinto que transcurren sus vidas en un corralón del conurbano en este caso en la ciudad de moreno su amistad le sirve para protegerse uno al otro en sus labores diarias ante un dueño interpretado por carlos portaluppi bueno sus mentes nubladas por el alcohol provocan un altercado con un importante y quejoso cliente joaquín bertol como esto da lugar a que juan se sienta pisoteado y se desata arrastrando ismael una cadena de acciones revirtiendo los papeles de superioridad te parece es una película excelente te parece para escuchar las voces si carlito si esto es tan amable las anécdotas primero de la película la escena de que ismael enciende el auto nos quedamos sin nafta para el equipo y luciano de ese día tenía como su día libre y mandó un mensaje como estaba todo y estamos firmando voy para allá bueno eso va al espíritu viene y estaba ahí pagadito le dimos un bidón anda a comprar nafta le dijimos que nos quedamos sin combustible y tardaba, tardaba entonces le digo que tal y boludo que era me tuve que poner a sacar fotos mi mal autónomo mi mal autónomo y después le dijimos vos anda a golpear porque había un vecino viejo que miraba por la ventana y digo anda golpeando y le dijimos que estamos firmando que vos te conoces y bueno y ahí pero el tipo dijo menos mal que sos vos porque iba a llamar a la policía abrí un auto bueno están quemando un auto claro viste prendíamos vos un auto era como algo bueno después te lo mandábamos como iba yo ahí abriendo puertas si, si, no no y después también lo que pasaba con la gente que que nos acompañó en la película que aplaudía las escenas como si estuviese viendo una obra de golpe y respetaba el silencio se quedaban todos así y teníamos por ahí 200 vecinos mirando cuando hacíamos la casa y bueno todos para allá iban todos así con el mate la sillita por ahí está y terminamos cortes y decían eeeh la película eh no podía ser en otro lugar que no sea moreno la película habla del conurbano de Gran Buenos Aires y y jugamos de local ahí no somos turistas que pintamos el conurbano de una manera marginal sino que nos paramos en el margen para contar esta historia que es Corralón una historia este que que pinta personajes posibles y reales y luego con la mirada de nuestro gran director Eduardo eh aportándole poética estética hace posible que este verosímil pueda meterse en cosas complicadas como en convertir al personaje de Ricardo en un perro eh la película es eso tiene dos actos eh el primer acto es más bien costumbrista mostrando mostrando el oficio eh de los personajes y estos clientes hasta que se cruzan con este cliente que lo maltrata mucho por esta diferencia social que él ejerce como como poder y y en la segunda parte de la película que quiebre es una decisión que toma mi personaje la película un thriller de terror psicológico en donde toma la elección de secuestrar a este personaje pero no para sacarle dinero bueno como verás eh Luciano Cáceres es muy amable en su entrevista y déjame destacar una cosa que dijeron tanto ellos los actores como el director el agradecimiento total a la gente de Moreno es una película realizada en blanco y negro y eh podemos escuchar la otra nota a la cual se refiere sobre la película el director Eduardo Pinto la idea nace de un la serie de fotos que yo estaba haciendo de casas eh tapeadas y y siempre me llamaba la atención que o sea cuando uno o sea esta idea de tapear de cerrar puertas y ventanas que que se quedaba adentro y que fuera ¿no? o sea se tapa para que para que ningún intruso ingrese pero adentro algo queda ¿no? eso me entonces empecé a sacar fotos y un día hablando con Luciano y con Pablo de hacer una película esta necesidad de hacer la película bueno apareció esto ¿no? de un secuestro ¿no? de un secuestro que no sea por dinero que sea por por ética y y ahí empezó como la empecé a como construir la aparición del perro tiene que ver con es una también la película es una historia de amigos ¿no? de de amistad y el perro es un elemento eh es el a la frase popular es el mejor amigo del hombre ¿no? o sea pero también eso también como como entró en la bolsa y lo empecé como a a a manejar y los perros aparecían eh está el perro el perro rabioso el perro libre el perro que está encadenado está el perro el gran amigo y me parecía que era como un reflejo de de nuestra sociedad ¿no? y una vez volvía con el perro de mi novia yo estaba en un asado en Vicente López y y como es un perrito no podía volver volví caminando hasta Olivos y yo iba con el perro y la gente de Olivos pasaba y ese perro que es un perro de raza era todo era era mi madre y era era aplaudido era tocado y en un momento yo pasaba había gente en el piso durmiendo gente de 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 pobre y la gente eh seguían durmiendo y nadie los tocaba y nadie los acariciaba entonces me pareció que era como como algo ahí como una alerta ¿no? o sea somos eh amigos de los perros pero no de los hombres ¿no? eh y en esta construcción no hay un guion típico de noventa páginas hay una una escaleta de veinte páginas y esto que decía antes que la construcción de guiones de historia es es como del inconsciente ¿no? de empezar a traer elementos condimentos y unirlos y así quedó la película eh Eusebia nace de alguna forma es una productora de cine también es una productora de teatro de arte o sea es un espacio para poder contar nuestras historias sin ningún tipo de traba Corralón es una película extraña atípica donde nosotros transitamos lo desconocido lo inconsciente nosotros no sabíamos que iba a terminar esto digo y este tipo de obras que a veces el teatro se lo permite más y el teatro logra hacerlo el cine te cuesta más porque hay señores que van decidiendo hacia dónde tiene que ir tu obra este tipo de películas y historias pueden hacer desde una productora de artistas no de empresarios entonces esa fue la apuesta nosotros la productora nace porque yo había sufrido una estafa con un productor y me congeló la película entonces digo necesitaba y ahí bueno Encuentro de Artistas hace un espacio diferente para poder filmar nuestras historias Bueno continuamos hablando del cine bueno muy buenas las notas Adriana gracias por ir a la conferencia y las dos fueron a ver la película así que bueno y ahora continuamos y estamos con Diego Souto buenas Diego gracias por venir muchas gracias a ustedes por tenerte como están todas muy bien con ganas de escucharte vas a estar en The Cavern voy a estar en The Cavern este sábado 4 de noviembre ajá en qué horario a la medianoche ah por la noche de los museos un poco sí un poco no coincide felizmente este yo voy a estar haciendo el show en la sala de Cavern que tiene además el museo Beatle claro así que bueno los que vengan a ver el show además pueden pasar por el museo Beatle y entrar en forma gratuita ah que bueno que bueno al museo Beatle al museo sí claro que les quede claro al museo al show no hay que sacar las entraditas totalmente lindo lugar de Carmen eh muy lindo lugar hermoso para mí es una segunda casa hace 10 años que empecé a tocar ahí así que bueno espero estar 20 o 30 más al menos seguro los chicos que están al frente hace mucho que no los veo pero recuerdo que hicieron mucho por esa sala este han trabajado muchísimo bueno nos vas a cantar algo bueno si quieren con mucho gusto después decimos dónde vas a hablar algo de los Beatles por supuesto ya que es lo que vamos a hacer si no 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 Please help me But now my life has changed in all so many ways My independence seems to vanish in a haze But every now and then I feel so insecure Know that I just need you like never done before Help me if you can, I feel it down And I do appreciate you being around Help me get my feet back on the ground Won't you please help me, help me, help me Muy bueno, muy bueno, muy bueno ¿Por qué elegiste hacer Los Beatles? Fue algo muy natural De todas las bandas que me gustan Los Beatles probablemente sea mi favorita Y uno siempre tiene ganas de Cuando empieza a conocer una banda Decir cómo me gustaría tocar esa canción Cómo me gustaría subir a un escenario a tratar de hacer eso Y así empezó Ajá Porque no sos de la generación de Los Beatles Sos muy joven Tus padres a lo mejor escuchaban Un poco más joven No, mis padres, según me cuentan Ya estaban un poco grandes cuando salieron Los Beatles Entonces es como que ya les pasó Ya les pasó un poquito por el costado Claro Así que no viene de papá y mamá Ah, mirá, te gustó esa banda Exactamente Y hace mucho que hacen los temas de ellos? Sí, hace 10 años Ah, bastante 10 años Exactamente Viene de la mano con mi asociación con The Cavern ¿Ahí comenzaste? Exactamente Exactamente El primer show que hice de canciones de Los Beatles fue ahí Y el 95% de los shows que hice en la ciudad de Buenos Aires haciendo Beatles Y por eso decía anteriormente que es mi segunda casa Claro Ah, porque recuerdo que había unas bandas que eran No recuerdo Unas bandas que los imitaban Que... No puedo acordar el nombre de... De Bid De Bid Hay muchas Hay muchas Lo que yo hago tanto en formato solista, acústico, como con la banda No pasa por la imitación Ni por el parecido físico, se darán cuenta Ni por tratar de cantar igual Ni de parecernos, ni nada Es nuestra interpretación de las canciones Que tampoco se va muy lejos Pero que no es una imitación o algo que intenta ser una réplica Ni desde el vestuario, ni desde las canciones, ni desde las interpretaciones Es recrearlas Es reinterpretarlas Es reinterpretarlas Exactamente De Cáverna siempre se caracterizó por tener justamente los de los Beatles Pero también creo que ha tenido otra música en algún momento Algunos espectáculos Ah, sí Hay espectáculos de... ¿Cómo se llama? Stand-up Y otro tipo de bandas que tocan en las diferentes salas Y hay obras también Obras de teatro Mañana quiero ver a un compañero mío una obra Sí, sí, sí Hay distintos tipos de cosas en todas las salas En The Caverno, en las salas Ringo, George Ah, claro, claro Y sé que hace, bueno, han hecho concursos de los Beatles Ahora justamente estamos con la 17ª semana Beatle Ah, mirá Que arranca ahora el 7 de diciembre Y tenemos ahí como una perla que viene el dueño de Cavern Liverpool Que bueno, lo vamos a tener haciendo notas por todos lados ¡Ah! ¡Qué bueno! Así que bueno ¿Dave Jones? Eh... No me acuerdo ¿Cuál? Porque son varios dueños Sí, pero para... Después te digo el nombre Pero... ¿No está a este lado? Yo no sabía nada Ay, qué tremendo Qué momento Bueno, lo tenemos No, la verdad que no sé quién es Sé que venía alguien Pero no sabía quién Ah Sí, sí, sí Es real Viene Y bueno, vamos a estar ahí con él y Rodolfo Teniéndolo así dando vueltas Así que bueno Y obvio que están invitadas a la Semana Beatle Que está buenísima Porque vienen un montón de bandas de todos lados Este año muchas bandas de Latinoamérica Y bueno, nuestros músicos de acá, ¿no? No solamente de acá ¿Vas a estar vos? Voy a estar yo Muy bien Voy a estar yo El pedáculo se llama 60 años de Magia Beatle Ah ¿Estás vos solo? Estoy con mi banda Ah Así que es una recreación Una reinterpretación Con banda completa Eh... Las entradas se pueden conseguir en plateanet.com O en la boletería de Cavern Y si no, me pueden escribir a mis redes sociales Diego Souto Y ahí también hay otros métodos para conseguir las entradas Este, envíos y otras cosas Ah, buenísimo Entonces este sábado Que la gente va dando vuelta en la calle Porque es la noche de los museos Pueden dar una vueltita Van por ahí Y van a ver tu show A la media noche En el complejo de la plaza Que es un lugar precioso Para pasear Y Boatecabar también Sí, los fanáticos de los Beatles Tienen el plan armado ya para el sábado Sí, ¿no? El museo más un show temático de los Beatles Cartón lleno Ya está ¿Y cuándo es la semana de los Beatles? Y arranca el 7 de diciembre Ah, bueno Falta un poquito más todavía Falta, falta Sí Bueno, chicos Muchas gracias por haber venido La verdad que fue un placer Pepa, trajiste de todos los hoy Gracias, gracias Buenísimo Diego, gracias por haber venido Gracias Ya no tenemos que ir Ya estamos con la hora ahí O nos quedamos No, me hice que no que nos vayamos Bueno Bueno, tuvimos de todo hoy Bueno Recordamos El domingo El sábado A las 12 de la noche Primero vamos a The Cabern A verlo a Diego Sauto El domingo A las 20 Vamos a la Malvequería Ocuchara a las 1418 A copas de cine Y ya vayan agendándose El lunes 13 De 15 a 22 En la Malvequería Para La Feria de Raleo Raleo Y chocolate Ella se enganchó con el chocolate Vamos a estar ahí Bueno Ya tenemos los ganadores Que estaba sacándolo acá De Facebook La agenda Claudia Ana y Susana El voucher Para la peluquería Andrea Carinitito Y que puse acá Las entradas de cine Raúl Que me puse Enrique y Luisa Por eso yo escribo Y hago todo junto Bueno La gente Está muy copada Con el Facebook Por lo que veo Bueno Gracias Carlito Gracias Adriana Gracias María Gracias Martín Que nos dio el presente Gracias yo que vine Gracias Pepa Que lo trajiste de todo Gracias Diego Y nos vemos a encontrar El próximo miércoles Vayan al cine Miren cine Apoyen al cine nacional Típico local De medio pelo Como el excelsio Como el marilán Al que a mi gusto Le faltaba un gallinero